La carrera de campo traviesa se realizará el día 14 de junio de este año a las 7 de la mañana. La Junta de Educación de la Escuela Veracruz de Pejiballe los invita a participar de esta segunda edición. La carrera saldrá de la Plaza de Deportes, pasará por la fila marítima y finalizará en el mismo lugar de la salida. Esperando en Dios, si Dios quiere, esta es la segunda edición y esperamos que este año va a ser mejor que la otra. Realmente tenemos más competidores este año, la verdad que nos han estado apoyando mucho y al ser la segunda edición creo que sí, estamos trabajando, hay más gente involucrada este año y estamos trabajando más en conjunto. Habrá premios según las diferentes categorías. En la categoría de femenino de 12 a 45 años de edad, el primer lugar ganará 60 mil colones, el segundo lugar 40 mil colones y el tercer lugar 20 mil colones. En la categoría de femenino de 45 en adelante, el primer lugar se llevará también 60 mil colones, el segundo lugar 40 mil y el tercero 20 mil colones. Las categorías élite de 19 a 29 años, de 30 a 39 años de edad, de 40 a 49 años de edad, de 50 a 60 y finalmente de más de 60 años tendrán igual premiación. El domingo a partir de las 7 y media de la mañana habrá caminata recreativa con un valor de 10 mil colones. La inscripción se va a abrir en Sachería González, por ahí van a ver a otras. ¿Para cuándo? A partir del lunes en adelante, va a estar las inscripciones ahí. La inscripción va a tener un valor de 10 mil colones con medalla y camiseta. Para las personas que nos acompañen de las partes más lejanas o incluso cercanas, vamos a tener también lo que es la dormida, el hospedaje y también el desayuno y una cena. Y básicamente lo que queremos es acercar más a todos los jóvenes, más que todo en estos deportes que son más sanos. El sábado de 8 a 12 en mediodía habrán actividades recreativas para niños de todas las edades. El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para dar inicio a la segunda etapa de la cancha multiusos de la Escuela Veracruz. La carrera la iniciamos el año pasado. En particular lo que tiene es que la estamos organizando, o el fin fue para la escuela y seguirá para la escuela. Es más que todo porque la verdad que en nuestra comunidad, cada invierno los niños no pueden jugar fútbol o algún deporte porque no tienen una cancha para jugar ellos. Entonces el fin de esto es realmente hacer un gimnasio para ellos. Para más información se pueden comunicar a los teléfonos 8806079984761784 o al correo electrónico chavesfernandez.miriam.gmail.com